Hola amiguitos, el regreso de la Chiqui Bumpy para todos ustedes y hoy yo les voy a cantar una canción, una pequeña canción para que todos los niñitos la canten conmigo así que mis amiguitos, queremos el apoyo de todos ustedes y con la Chiqui Bumpy vamos a aprender así que amiguitos, vamos poquito a poquito a conocernos y vamos a gozar Chiqui Bumpy SISTER FINGER SISTER FINGER WHERE ARE YOU HERE I'M, HERE I'M, HOW DO YOU DO BABY FINGER BABY FINGER WHERE ARE YOU HERE I'M, HERE I'M, HOW DO YOU DO ¡Eh, amiguitos!